Hola, son las 10 de la mañana, me voy a revisar, las 11 de la mañana, es hora de despertar y de desayunar, ok, vamos allá A ver, yo ya tenía muchas ganas de grabar este video, no lo hacía porque no me levanto en la mañana normalmente a desayunar Pero a pesar de no ser una persona que desayune con regularidad, necesitaba mostrar lo siguiente para que de una vez aprendamos cómo se hace realmente, ok Muy bien, lo siguiente parece muy complicado pero no lo es, se los juro por Liguito Maradona, ok A lo mejor esto levanta un poco de polémica, a lo mejor esto no cae muy bien, pero insisto, así se hace y a los hechos me remito Tomas el cereal, el cereal de tu preferencia y lo sirves Cereal Y tan solo después del cereal, viene la leche Leche Y es así, mis queridos amigos, mis queridas amigas, cómo se sirve un cereal, primero va el cereal y después va la leche Que quede constancia de que madrugué para hacer este video, me tuve que levantar temprano Ahora que les enseñé cómo de verdad se prepara un buen cereal, me gustaría que dejaran su buen like Y si no están suscritos, que se suscriban Y pues nada, yo me vuelvo a la cama Hasta un próximo video